hola hola cómo están amigos de ipi tutor les habla su presentador exer y en esta parte tutorial vamos a moldear nuestra cabeza del personaje hasta aquí habíamos quedado en los tutoriales pasados donde ya casi hemos terminado habíamos moldeado aquí las piernas ven así como nos habíamos que habían quedado simplemente moldeamos una piel y le aplicamos simetría al igual que como hicimos con los brazos ahora vamos a moldear nuestra cabeza yo voy a aislar las piezas voy a aislar los blueprints le voy a poner isola y selección para trabajar solamente con esta área y no me molesten las demás piezas vamos a comenzar elegimos plane hacemos así y creamos un plano así ok siempre lo creamos en este caso como la figura simétrica lo creamos desde la mitad como es simétrica creamos la mitad y lo aplicamos simétrica como venimos haciendo hasta ahora hacemos clic derecho convert to edit poly acomodamos los vértices que tenemos hasta ahora sin agregar nuevos primero voy a ir acomodando la pieza según a mi imagen de preferencia voy a seleccionar estos puntos voy a poner left y voy a empezar a ubicarlos en base a la vista left no parece que no a ver este va para allá este va así ahí estamos voy a hacer algo voy a moldear la pieza de este otro lado si voy a aplicar un mirror como no copia como eje x y lo voy a mover porque el modo este lo hago esto lo modelo de este lado porque para aplicar left se ve este lado de la pieza si lo modelo el lado contrario voy a estar moldeando digamos la pieza en negativo y no necesito eso me voy a como me voy a marear el doble todavía bien una vez teniendo hecho esto ponemos edge seleccionamos esta pieza y podemos expandir hacia aquí elegimos vertex vamos expandiendo así a grosso modo sin tener en cuenta en las curvas ni los detalles simplemente vamos creando el sería la pieza base o la base de nuestra geometría una vez que teniendo hecho la base empezamos a agregarle detalles vamos a acá a ver tex y aquí empezamos a ver a hacer coincidir con la vista left la vista from perdón esta vamos a ver esta no se porque este vel si me coincide en una pieza en una vista y en la otra no a ver ven bueno vamos a dejarla ahí vamos a edge seguimos expandiendo así vamos a front esta parte ya no se ve tanto ahí está por eso no coincidir ahora sí vamos aquí expandimos hacia arriba vamos a ver tex ahí y ahí vamos a front vamos aquí y aquí perfecto esto un poquitín hacia acá ahí está ahí vamos teniendo lo que sería la base de nuestro personaje ok ahora podemos aplicarle conexiones y agregarle un poco de detalles vamos a poner al x seleccionamos edge seleccionamos esta línea de aquí este de aquí y aplicamos connect 2 con el que vamos a poner 1 y 2 ok vamos a ver tex activamos el constrain de movimiento lo que venimos haciendo lo que venimos haciendo y bajamos hacia abajo ahí está ahí vamos creando la curva de nuestro personaje para mover estas demás piezas hacia abajo como no tengo la línea de mi polígono no va a continuar en este lado si yo lo intento mover hacia abajo ven lo que pasa se mueve en base a la línea donde está por lo tanto se mueve en esta línea por lo tanto aquí quito el constrain de movimiento para poder moverlo así se entiende vamos a left ahora vemos que aquí ven tenemos que acomodar esta en la vista left ahora acá ahí muy bien acá y aquí vamos ahora a ver en esta cara creería que no me hacen falta a ver no porque a ver son rectas estas piezas así que no no creo que haga falta aquí tampoco a ver me refiero aquí este pedazo y aquí así que por ahí esta pieza la base ya estaría terminada simplemente también es bueno revisarlo en edit poly en perspectiva para ver si nos quedó algún vértice mal hecho o mal ubicado la pieza tenga errores que no se ven desde la vista front y left una vez que hemos terminado una vez que hemos terminado tenemos aquí vamos a edge elegimos aquí estas líneas vamos a crear dos conexiones un poquito más separadas con el valor inferior le doy la separación ok vamos a crear una en este sentido aquí connect settings y una en este otro elegimos constraint de movimiento lo activamos y vamos a primero hacerlo en este vamos a subir hasta aquí hasta ahí no más vamos a hacerlo con este ahora loop hacia abajo vamos a elegir estos tres segmentos y vamos a bajarlos también hasta ahí aquí sería bueno un vertex corregirlo un poco ahí estamos una vez teniendo hecho esto elegimos aquí edge seleccionamos esta este segmento le damos loop para seleccionar la totalidad en top que tengo una mejor vista quito el constraint de movimiento aquí ahí expando la geometría de esta forma voy a left ven hasta ahí quizás sea mejor perfecto vamos aquí top ahí vamos a en vista top ahora vamos a expandirla hacia este lado vamos a elegir vertex tenemos que alinear todos los vértices en una línea así vertical vertical en este sentido ven si muestro en perspectiva ven que se ven desfasadas tienen que estar así derechos así que activo el constraint de movimiento y activo el snap tool aquí para poder mover los vértices en la línea donde están y alinearlos fácilmente ven ahí está desactivo el snap tool desactivo el constraint y ahora ven puedo activar el snap tool de vuelta para poder alinearlo aquí ahí estamos lo muevo un poco más adelante de la mitad recuerden para evitar errores en el symmetry clic ahí perfecto left muy bien ahora trabajando en esta pieza voy a aplicar aquí tenemos una dos conexiones si voy a aplicar esas mismas dos conexiones aquí voy a aplicar aquí voy a aplicar aquí connect settings voy a poner dos sería tengo acá tres secciones una dos tres una dos tres si para que hago esto para poder crear una base aquí en esta pieza vemos que esta pieza por aquí debajo esta hueca voy a crear voy a crear secciones aquí y aquí estas dos secciones y le pongo bridge con bridge le voy a hacer una conexión entre estos polígonos como muestra la imagen que pueden ver aquí ven selecciono y al aplicar bridge me expande la geometría entre estas dos ahí estamos selecciono aquí aquí pongo bridge aquí y aquí bridge perfecto nos falta aquí y aquí bridge ahora tenemos que crear conexiones así así y así y ahí con vertex para poder unir los vértices ahí si vamos a elegir la herramienta cut a ver si no ah no a ver aquí ya he hecho el trabajo porque uní este segmento así que aquí no haría falta unirlo pero vamos a crear la conexión de todos modos vamos a crear así seleccionamos vertex y con cut hacemos la trayectoria de vértices hacemos así hacemos así ahora ubicamos bien la pieza hacemos clic acá y llevamos así a este lado ahí bien hacemos así y llevamos a este lado hacemos así perfecto perfecto vamos a verificar ahora vamos a verificar ahora verificamos si estos vértices están bien unidos o si son dos geometrías separadas como pueden ver ahora son geometrías separadas vamos a hacer así seleccionamos estos dos vértices y ponemos well aquí o si no aquí es lo mismo ven con un valor de 0,1 ok selecciono así ven vértices 60 seleccionados quiere decir que aquí hay un vértice que me los va a unir bien selecciono aquí ven dos vértices seleccionados aplico well verifico un vértice y así vamos a ver acá un vértice a ver acá uno ahí uno aquí uno perfecto aquí tengo la pieza ven aquí ya nos va quedando vamos a elegir aquí edge selecciono estas líneas estas de aquí le pongo connect pongo vertex y aquí voy estas partes adelantando a pianitas como para darle un poco de curvatura a mi pieza ahí está ven ahí estamos seleccionamos con modo plane estas caras de aquí y le damos un extrude con valor negativo como local normal y le pongo valor negativo hasta ahí ok perfecto una vez teniendo hecho esto vamos a elegir edge selecciono las líneas de aquí vamos a F3 para ver mejor aquí 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 ahí estamos vamos a poner un connect uno solo perfecto y vamos a aquí ahora elegimos modo línea a ver activamos el constrain de movimiento y subimos ahí vamos a plane y eliminamos estos tres polígonos para darle la sensación de la boca que tenemos aquí ya sé que la cara no es algo como el juego de videojuegos del halo o el crisis o cries como se pronuncia pero lo que importa es aprender la técnica así que no se ríen de mi la simpatía de mi robotito pero no importa lo vamos a moldear igual vamos ahora a darle la impresión de relieve o de volumen a esta pieza ya que vemos que es un plano simplemente elegimos aquí los los polígonos de los bordes seleccionamos esta sección le ponemos loop aquí también loop vamos seleccionando los polígonos que no necesitamos las líneas perdón seleccionamos el resto ahí está aquí tampoco ahí está una vez está yendo seleccionado todo le voy a dar un extrude aquí extrude settings el valor inferior lo dejo en 0 y el superior en negativo un valor ahí no tan alto perfecto ok una vez está yendo hecho esta pieza puedo aplicar el symmetry o el mesh smooth para ver como queda o como va quedando la pieza final voy a aplicar symmetry mismo que me lo hace hacia el lado correcto pero el gizmo no está donde yo quiero así que voy a poner aquí symmetry mirror y lo muevo hacia un costado ahí está ahora soy dueño de aplicar el chamfer propiamente dicho vamos a edit poly edge y voy seleccionando las líneas de los bordes voy a hacerlo con cuidado aquí voy a poder usar loop no en este caso no ya que me selecciona un montón de líneas de más a ver acá total esta pieza no tiene tantos bordes vamos a ver vamos a ver perfecto, perfecto está ahí, muy bien, muy bien aquí, aquí, no, esta no ahí, ahí ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí vamos a ver vamos a ver, no nos faltan esta, esta, esta aqui, ahora estamos así creemos que ya está aplicamos el chamfer de derecho chamfer ponemos un valor acá vemos un problema, acá seguramente hay dos vértices en el mismo lugar, vamos a ver ahí, ven, dos vértices select, vamos a poner well vamos a, aquí a edge aquí aplicamos chamfer un valor 0,12 le ponemos aquí dos subdivisiones siempre revisando que no haya errores como siempre ahí estamos, muy bien bien, bien, bien estamos ahí ahora volvemos a simmetry vemos que no hay errores aquí en el medio vemos que no y aplicamos merge smooth le ponemos dos interacciones para hacer en torno a los bordes como ya dijimos y ahora ven mi pieza ha quedado correcta excepto en algunas partes como esta vamos a ver que pasó aquí el problema que me ha hecho eso pasa porque seguramente al momento de hacer el chamfer había dos vértices en el mismo lugar yo puedo tomarme un tiempo considerable tratando de arreglar esto pero para mí es más fácil hacer así ctrl z, ctrl z, ctrl z hasta que se vaya el chamfer selecciono aquí en vertex esta parte uno, los vértices que están en el mismo lugar voy a aquí a una herramienta edge nuevamente y aplico el chamfer otra vez así es más fácil que andar moviendo todos los vértices ese lío de vértices que había ahí ven ahora sí vamos a ver si en esta parte genera los errores nuevamente cimeter y ahora mesh smooth ahí está dos interacciones ahí está, perfecto ven ahí ya tenemos lo que sería la primera pieza de la cabeza una vez teniendo esta pieza vamos a ponerla alt x para ver mejor vamos a empezar a moldear la pieza superior vamos a elegir aquí plane elegimos plano creamos un plano así vamos a clic derecho convert to edit poly vamos aquí vamos a empezar a ubicarlo con el modo vertex los vértices que tenemos en base a nuestra imagen de referencia para eso yo voy a aislar los blueprints y la pieza que estoy generando ahora porque veo que la pieza inferior como que estaba molestando obstruyendo la vista así que mejor lo vamos a aislar y seguimos trabajando con vertex aquí ahí 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 estamos perfecto vamos ubicando esos mismos vértices en la vista left ahí está ahí está perfecto primero antes de agregar los detalles minuciosos tenemos que crear la base de la pieza como hicimos en la vez pasada creamos la base y luego aplicamos detalles vamos a hacer eso vamos a elegir acá en edge seleccionamos para arriba expandimos bien vamos a vertex y vamos hasta ahí esto quizás lo bajamos un poco más ahí vamos a left este vértice lo dejamos ahí este lo movemos hacia acá ahí está un nivel que me coincida con la pieza que estoy tratando de generar este vértice me parece que más acá ahí está vamos a perspectiva vamos por ahí revisando como va quedando muy bien teniendo hecho esto vamos a edge vamos a expandir un poco más vamos ahí aquí vamos a expandir hasta ahí y este vértice hasta aquí ahora tenemos como un boceto pero muy a con muy a grandes rasgos mira vamos a empezar a agregar un poco de detalles como para que se entienda mejor aquí está dos piezas le vamos a agregar dos connect aquí con el setting uno uno y dos entre estas dos líneas vamos a ver y movemos los vértices ahí ahí estamos ahí va apareciendo un poco más nuestra pieza muy bien vamos a elegir este vértice lo vamos a deslizar un poco en base a esta línea aquí en edge movemos un poquitín ahí estamos vamos a quitamos el constraint y aquí le ponen le ponemos una sola conexión vamos a ver connect settings uno sola y aquí este vértice lo muevo hacia arriba este hacia adelante este también antes de seguir añadiendo los vértices vamos a ubicar en la vista frontal cada uno de estos vértices que hemos creado como alt x activamos el constraint de movimiento a ver aquí movemos hacia acá aquí empezamos a mover ahí estamos ya cuando terminemos la vista de f agregaremos vértices en este sentido a ver vamos ahora aquí agregamos unas tres connect con uno dos tres ahí estamos vamos a girar vertex ahí quitamos el constraint de movimiento y elevamos ahí aquí 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 y aquí le damos ahí aquí aquí ahí estamos ven como nuestra cara ya como muy muy de a poco nos empieza a coincidir hasta aquí voy a agregar vértices mejor dicho en esta pieza en esta vista perdón vamos a corregir ahora la vista front ven como queda como ha quedado elegimos línea elegimos todas estas líneas de aquí y le aplicamos dos connect no dos porque tres ya es demasiado recuerden que después de agregar estos dos connect lo voy a separar un poquito tengo que empezar a mover estos vértices uno por uno y si le pongo tres connect voy a crear más vértices y va a hacer más dolor de cabeza voy a seleccionar estos dos vértices y lo muevo hacia arriba estos también ahí bien voy a a empezar a mover todo el resto de los vértices que están acá para ir así a grosso modo simplemente para ir creando esa sensación de curvatura que tiene la pieza una vez que lo haga así a simple vista a ojo se entiende vamos a ir corrigiendo en modo perspectiva esto para ver como queda estamos acá 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 ahí estamos aquí vemos que no está alineado vamos a ver a ver acá ahí ahí perfecto ahí está ahí está ahí estamos vamos a perspectiva ahora ahí estamos vamos a quitar alt x momentáneamente vamos a empezar a corregir aquí la pieza en modo perspectiva con detalles que en las vistas no se ven a ver aquí así a ver ahí está ahí vamos bien vemos que estamos en la vista left ahí se ve perfecto a ver quizás acá el constrain activado hace falta movimiento así ahí 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 estamos vamos en la vista front que coinciden perfectamente hasta aquí vamos a llegar con esta parte de tutorial ya en la próxima parte ya terminaremos de completar nuestra cabeza con lujos y detalles con todos los chiches si nos alcanza el tiempo también haremos las últimas partes del cuello como esta y como esta y lo que se dice la base del cuello y ya para ir pasando a los detalles finales como este como este como esto aquí aquí yo para los detalles finales aclaro voy a hacer la técnica una sola vez que es la misma que usamos aquí la misma que usamos donde me acuerdo acá y aquí en algunas partes que es de retopología yo voy a hacer yo voy a hacer una vez yo voy a hacer algunos detalles y ustedes van a completar mi resto espero que les haya gustado nos vemos en la próxima parte chao chau